que suena es como si viniera una tormenta que va macho son mis tripas que tengo más hambre que las abejas de marcial oye pues mira hay un mcdonald nos hacemos un mcdonald sí por favor por favor vamos a ver que te vas a pedir barranca ahí no sé es que hay tantas cosas que no sé la gran extremo guau porque se llama gran extremo porque súper extrema no es porque es 100% carne estremeña ome una delicioso que pasa tranca porque he sentido algo he sentido algo en el estómago una mariposas notas como que te pulpita el corazón sí me pulpita bastante pero macho no será amor eso que estás sintiendo pues no lo sé no lo sé viene 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 creo que es para mí desde la primera vez que sé que es especial hoy trancas tío te has enamorado voy para papá papá